14 de febrero o día de san valentín un día especial que se celebra en varios países del mundo para resaltar ese grandioso sentimiento que es el amor ya sea con la pareja la familia los amigos quienes aprovechan esta hermosa fecha para expresar con cartas palabras gestos y regalos todo lo que en su interior sienten pero quién fue san valentín cuál es el origen y el significado profundo que tiene esta fecha san valentín históricamente era un sacerdote que vivió en la antigua roma en el siglo tercero fue sentenciado a muerte por el emperador claudio segundo por celebrar a escondidas matrimonios a jóvenes enamorados por su gran conocimiento y su valentía llegó a ser llamado como el patrón del amor él fundó una orden la de los valentinianos en donde se estudiaba en todas sus facetas al amor pero él no ha sido el único maestro que ha hablado del amor maestros como hermes trismegistro jesús de nazaret por mencionar algunos hablaron también de ello y varias culturas antiguas resaltaron la importancia del amor como la de los griegos que hablaban de eros los romanos que lo relacionaban con cupido o las culturas del méxico antiguo que le rendían culto al amor y a la mujer como el pensamiento más bello del creador en aquellos pueblos de la náhuatl también adoraban a xochipilli al dios del canto del amor y de la belleza quien les enseñaba a conservar las delicias indiscutibles de la luna de miel quieres saber más acerca del amor no te pierdas la segunda parte de este vídeo y síguenos en redes sociales en movimiento gnóstico asociación civil no te lo pierdas